Los niños, no se va a ir nadie, mírame, mírame, no se va a nadie De modo que te quedas y los llevas a la habitación Yo te amo, te amo, necesitamos resolver las cosas que tenemos Los conflictos que tenemos May, dices que me amas, pero hablas de no permitirme Ir, cuando yo quiera ¿Cómo vamos a resolver las cosas? A ver, ¿cómo vamos a resolver las cosas si te vas? May, por favor, que sigo que estás Que no te das cuenta lo que pasa con nosotros, lo que pasó con nuestro hijo Cállate, cállate, lo del hijo no hables, no quiero escuchar nada Pero si... Ya hablamos de eso, ya hablamos de eso Ya hablamos de eso, ok, ya May, lo muestro se terminó Ya está Yo ya no te amo Nunca me pensé que... ¿Podrías llegar a pasar? Te lo asesino A ver, ¿qué? Busca a nuestros hijos y llévalos a la habitación, por favor Ya, ya May, que no escuchaste lo que te acabo de ver Bueno, ¿qué quieres de mí? Dime, ¿qué quieres de mí? ¿Ah? ¿Qué quieres de mí? ¿Pretendes que te diga que te vayas? ¿Que te lleves a mis hijos lejos de mí? ¿Ah? ¿Se te olvida quién soy? ¿Se te olvida quién soy? ¿Qué? Que puedo utilizar todo mi poder para que eso no pase ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Qué? Con el tiempo vas a entender que esto es lo que había que hacer Vas a darme la razón, hay que estar juntos Te necesito acá en este momento Te necesito conmigo, ¿qué? Y ya, lo del hijo lo vamos a resolver Vamos a tener más hijos Vamos a resolver todo Yo te amo, vamos a... Todo va a estar bien, que lo vamos a resolver Tú y yo juntos lo vamos a resolver ¿Entiendes? Lo vamos a resolver Ay, no, y por Dios ¿Qué sigo que estás? ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué el niño no murió? ¿Qué el niño no aborté? ¿Qué no te das cuenta? ¿No lo quieres ver? Ay, no ¿Sabes por qué hice esto? Que es tan diabólico y perverso ¿Por qué no quería traer a otro hijo tuyo al mundo? ¿Entiendes? Lo nuestro terminó, lo sabía entonces y lo sé ahora Mike, maté a nuestro hijo Y yo sé que no me vas a perdonar No lo vas a hacer No ponés a gozo a Sicilia La que tienes dentro que destruye todo lo que se te pasa por delante Me voy, güey ¿Qué vas a llevar a mis hijos? Son mis hijos también Pues entonces los buscas y los llevas a la habitación y me esperan allá Ya te lo dije ¿Ok? ¿Ok?